Decenas de periodistas buscaban hoy respuestas en la rueda de prensa que se ha dado en Roma, pero todavía han dicho aquí hay muchos interrogantes. Algunos aspectos de esta historia aún se están investigando, ha confirmado el fiscal Michel Garriata, per estipino. Los hechos que han conmocionado a Italia ocurrieron la noche del jueves al viernes pasado, cuando estos dos chicos estadounidenses de 19 y 20 años, ellos presuntamente asesinan de 11 puñaladas al carabinero Mario Cerciel Orrega. Estaba de servicio y acudió junto a otro compañero a una calle de Roma tras la llamada de una persona que denunció que le habían robado una mochila. La mochila se la habían quitado los dos estadounidenses porque al parecer los jóvenes le habían ido a comprar cocaína y este, dicen, les dio aspirinas. Los carabineros han confirmado en esta rueda de prensa que iban vestidos de paisano y quizá los dos jóvenes les confundieron con algún amigo de la persona que les engañó. Y sobre esta polémica fotografía han dicho que los interrogatorios se hicieron conforme a la ley. El carabinero que tenía 35 años fue enterrado ayer, un funeral al que asistieron además políticos como Mateo Salvini. Los dos presuntos asesinos permanecen en una cárcel de Roma.